Pasa el nuevo de la 10 Conmigo tú te vienes Sabes que eres mi bebé Tú sabes pa' dónde caes Pasa el nuevo de la 10 Conmigo tú te vienes Sabes que eres mi bebé Tú sabes pa' dónde caes Ahora me quedo con todo lo que hicimos De buena primera los tratos rompimos Los besos y promesas que un día dijimos Ya no quedan a todos los deshicimos Y ahora quedan los recuerdos Frió, títete y amargo Intento de casi no verlo Pero no logro olvidarlo Yo le quisiera que todo acabara Que un día maneja y yo no sepa nada Y vivo perdido entre tu cuerpo Encontrando una salida de todo esto Intentando aterrizar dentro de tu mirada Pero me siento muy lejos del aeropuerto Y sé que tú y yo Y sé que tú y yo Somos polaridades distintas Quiero que mi saliva en tu cuerpo se vuelva tinta Escribiendo mil letras en tu hoja que es infinita Que empiece por tu ombligo y termine en tu parte linda Broken, no sé ni pa' dónde ir Wake up, tomo todo pill, psycho Sigue solo por ti Dímelo yo, no puede estar así Porque el tiempo pasa y sigo traje de ti Dime qué tú quieres, qué quieres de mí Yo quiero un DeLorean, viajar al pasado y poder hacerte feliz Pasa el nuevo de la 10 Conmigo tú te vienes Sabes que eres mi bebé Tú sabes pa' dónde caes Pasa el nuevo de la 10 Conmigo tú te vienes Sabes que eres mi bebé Tú sabes pa' dónde caes Cuenta cuánto tiempo tuvo que pasar Yo creo que tú solo querías jugar Como Johnny Amber ya no te quiero mirar Por favor ya no me vuelvas a llamar Fumo, fumo y viajo para alucinar contigo Tú fuiste mi vida y la luna fue testigo En el frío de las noches tú fuiste mi abrigo En el callejón prendo uno y te escribo Es difícil lo que quiero, yo ya no me animo Me gusta estar con otras pero amo tu vino Con la ansiedad mis manos perdieron tino Cada quien su lado, cada quien su camino Los días son pesados pero ahora estoy feliz No me agrada en los posts, los comments, wannabes Aunque te perdí, no me alejo de esa shit Lo tuyo y lo nuestro murió, solo escucha el beep Lo tuyo y lo tuyo y lo tuyo y lo tuyo y lo tuyo No, 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 no.